Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las redes del sector avícola. Laura Arbizu tomó protesta como presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo durante los casi 30 años de existencia del organismo. Adelantó que la perspectiva de género será parte importante de su plan de trabajo. Al cierre de 2023, el consumo de proteína animal en México superó los 30 millones de toneladas, incluyendo carne de res, pollo, cerdo, huevo y leche. Para solventar la demanda fue necesario incrementar las importaciones en 5%, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El GCMA también reportó que durante el año pasado la autosuficiencia de granos y oleaginosas de nuestro país disminuyó hasta un índice de 53.1%, por lo que se debió traer del extranjero un volumen superior a los 32 millones de toneladas. En el Senado estadounidense fueron críticos y advirtieron que no se alimentará a los niños con carne falsa y con efectos desconocidos. Esto al referirse a los cárnicos producidos en laboratorio. Para el Super Bowl 58, que se llevará a cabo este domingo, se espera que los estadounidenses consuman más de 1.400 millones de alitas, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional del Pollo de ese país. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.